¿Qué tal amigos? Ya regresamos y el clima en Salvatierra, Guanajuato es de 466. Este tema se llama Mis Raíces y es a cargo de la banda 466. Paso a paso, ayayú. Me gusta cantarle al pueblo con gusto y sinceridad, lo más bonito en la vida es tener buena amistad. En mi pecho mi ranchito siempre lo voy a llevar, mis raíces y mi gente nunca los voy a olvidar. Una que otra carencia pero nunca me faltó, el cariño de mis padres, los consejos y el amor. Mis hermanos los adoro con todo mi corazón, mis abuelos desde el cielo me mandan su bendición. En la vida hay muchas vueltas y a veces no hay que perder, pero de esas experiencias uno tiene que aprender. Hay subidas y bajadas, no todo es felicidad, no hay satisfacción más grande que a tu prójimo ayudar. Agradezco al de arriba por todo lo que me da, si volviera yo a nacer. Agradezco al de arriba por todo lo que me da, si volviera yo a nacer. Y así dice la canción. Aunque hoy me encuentro lejos de la tierra en que nací, son mis hijos y mi esposa mi motor para seguir. No es mejor guerrero al que siempre le ha tocado ganar, sino aquella de caído se ha sabido levantar. En la vida hay muchas vueltas y a veces no hay que perder, pero de esas experiencias uno tiene que aprender. Hay subidas y bajadas, no todo es felicidad, no hay satisfacción más grande que a tu prójimo ayudar. Agradezco al de arriba por todo lo que me da, si volviera yo a nacer, yo quisiera ser igual.